Hola a todos, bienvenidos a mi canal, estoy aquí con un vídeo nuevo. Todos los temas que te preguntes sobre los famosos estarán en nuestro canal. Estén atentos a las noticias actuales y publicaciones especiales. Tug Babu Yukustun, uno de los nombres más populares del mundo de la televisión y el cine turco, se ha hecho un nombre recientemente con las noticias sobre amor y relaciones que han estado en la agenda de los tabloides. Sin embargo, esta vez el famoso actor llamó la atención con las declaraciones que hizo. Tug Babu Yukustun dio un mensaje claro con palabras sobre su relación y su vida privada. No puedo vivir mi vida saliendo con alguien. Aquí están todos los detalles de aquel llamativo suceso. Tug Babu Yukustun Top 10 de la televisión turca Tug Babu Yukustun fue la reina de la televisión turca, conocida tanto por su belleza como por su talento actoral. La famosa actriz Tug Babu Yukustun, que recibió grandes elogios en el escenario turco e internacional con sus exitosas actuaciones en muchos proyectos, fue reconocida no solo en Turquía sino también a nivel internacional. Al igual que en su vida privada, Tug Babu Yukustun atrajo la atención de la prensa y de sus fans tanto por su belleza y talento actoral como por su vida privada. Especialmente las especulaciones sobre su vida amorosa son siempre una de las noticias indispensables en la agenda de los medios. Un mensaje claro de Tug Babu Yukustun, punto en el que últimamente ha creado intensas especulaciones sobre su relación y su vida amorosa. La famosa actriz rompió su silencio. E hizo una declaración, Tug Babu Yukustun dio un mensaje claro y contundente. No puedo vivir mi vida con alguien. Estas palabras especiales subrayan la privacidad de su vida privada y la importancia que concede a su propia independencia. Gracias a todos por ver mi vídeo. Adiós, nos vemos en nuevos vídeos.